hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de llenando el álbum de russia 2018 y el día de hoy vamos a seguir llenando el álbum a ver cómo nos va y ya estamos en el 2018 se está terminando el año y los carros no vuelan no vuelan que está pasando se suponía que en los años 2000 es ya los carros iban a volar pero bueno vamos a platicar sobre eso más adelante vamos con los primeros sobres y este es andrés silva andrés silva de portugal muy bien es el de portugal y él salen comerciales de pasta dental muy bien el siguiente siguiente es quién será quién será es una dorada muy bien tenemos una dorada y este de switzerland muy bien tan interesante el diseño está como que como que hay que pensarle para ver que lo que hay vamos ahora con un estadio este es el desagradable leningrad le trae caben 35 mil 142 personas ni una más ni una menos bueno si le caben más y si hay parados pues sí jefferson farfán de perú y peruano le gusta la chicha morada david guzmán david guzmán de costa rica le gusta que le gusta no se le gusta algo le gustan las ticas y bueno vamos ahora a ver cómo nos va el día de hoy la primera que de hoy está repetida no importa las demás tal vez no pero si se miraban en la televisión verdad en las películas caricaturas series de televisión lo que sea se han visto de que los autos en los años 2000 pues ya volarían como por ejemplo el auto de los autos de volver al futuro verdad sabíamos de que los autos pues volarían y pues miren dónde estamos y todavía no vuelan y también en caricaturas como los supersónicos son los voltandos de portugal y bueno otras díganme en otra caricatura o series de televisión películas donde ustedes se han visto que los carros vuelen en los años 2000 2000 y algo y lo dejan en los comentarios pero según dicen en lo que el uber o sea si conocen uber verdad para los que no saben pues es un tipo como como taxis que nos llamas tú por medio de una aplicación y llegan a tu casa o donde tú quieras a que a recogerte y te llevan a donde tú les digas y no tienes que pagar con cash sino que se paga por medio de tarjeta de crédito de débito entonces se supone que aquí en eeuu va a haber uber que vuela en el año 2019 así habían dicho pero no te van a no van a ir por ti desde tu casa o ir a dejarte a tu casa sino van a ver unas plataformas en lo alto y donde tú vas a tener que llegar y de ahí vas a poder tomar el auto que vuela y solamente va a ser esa la única forma y van a ser de uber verdad patrocinado por uber algo así pero bueno vamos a ver qué pasa yo no creo que sea tan pronto creo que tendría que pasar unos cinco o diez años más para que vuelen los autos tenemos a la madre de cabrilla y el de egipto muy bien lo pronuncié perfecto ahora el siguiente el siguiente es de francia antoni griezmann antin griezmann muy bien esta está así como que es chiling está ahí tranquilón está esperando ir a jugar porque lo tienen en la banca vamos con una dorada muy bien fifa my game is fair play o sea vamos a jugar chido vamos a jugar así buena onda entonces tenemos esa dorada está excelente creo que de las primeras vamos entonces otra dorada wow no se dieron cuenta cuál es no se dieron cuenta y es y es de francia el escudo de francia la dorada de francia miren fff francia fair play y la siguiente es nicolás otamendi de argentina muy bien es un gran jugador tremendo pero juega mejor messi mejor que él le tiene envidia vamos entonces con la primera esta es la número uno al fin salió la número uno de este hermoso álbum ya la tienen ustedes ya no terminan de llenar espero que sí espero que sí vamos a pegarla por acá y muy bien vamos con las siguientes señoras y señores señoras y señores a ver les tengo una pregunta a ver y me la contestan en los comentarios cuántos episodios creen que vamos a grabar de esta serie cuántos episodios ya vamos por el 87 entonces esto está repetida 87 pero ya casi lo estamos terminando de llenar entonces hasta cuánto qué número creen que vamos a llegar llegaremos hasta el 100 y ahí va a terminar llegaremos pasaremos al 100 y bueno no lo sabemos ni yo lo sé pero sí creo que va a estar cerca del 100 creo que así va a estar cerca del 100 vamos entonces a abrir esta y este es el escudito de francia muy bien y gracias a todos los que me han intercambiado estampas y otros que me han regalado estampas también muchas gracias gracias a todos esta está repetida ya sólo nos faltan 3 de francia señoras y señores 3 de francia para terminar de llenarlo una de perú para terminar una de dinamarca y una de argentina se dan cuenta eso y que creen que creen la que nos salió de argentina es la que nos falta para terminar de llenar el país que yo le iba que yo pensaba que iba a ganar el mundial pero no ganó el mundial porque le dieron chile entonces terminamos de llenar argentina excelente al fin pero bueno gracias amigos por haberme acompañado gracias por sus likes y compartir los vídeos son ustedes los mejores y bueno más adelante se viene más de vídeos de llenando el álbum y se vienen unos blogs y reviews de algunas cositas así que pásenla bien nos veremos hasta la próxima